Vamos a hacer un poquito de historia para ver cuál es el problema, por qué tienen este problema los vecinos hoy de Barrio La Huertilla y por qué se va a cortar esta tarde. Va a haber un corte en Vélez Sárfiel al 5.000, 4.900. En 2001 había vecinos que querían comprar lotes. Siempre hay gente que quiere comprar. La Huertilla, disculpame, perdón, no me unico. Las Huertillas. Están Vélez Sárfiel al 5.000. Había un cartel que decía, bueno, vendo. Bueno, muchos fueron y dijeron, mirá qué lindo, che, vamos a comprar este lote. Compraron boleto de compra-venta. El lote valía 16.000 dólares. Sacan, lo financian a través del Banco Columbia. Compraron, pagaron, hay algunos que pagaron el lote de contado, otros en cuotas. Y ahora, 10 años después de esa compra, de buena fe, porque están todos los papeles, llega la vieja y temida carta de, acá se van porque este lote es mío. Es una cosa así. ¿Cuántos vecinos son los que están involucrados en este inconveniente, en este problema? En este 68 familias. Son 70 porque en algunas casas viven dos familias también. Acá, como decíamos, como dije yo recién, hay algunos, bueno, compraron incluso de contado, otros financiados. Ustedes mismos tuvieron que abrir las calles, ustedes mismos pusieron el alumbrado, porque todo estaba en proceso como para que entre en la municipalidad, el, no sé si es permiso, no sé cómo será, pero para que sea todo bien legal y que esté todo bien inscrito en la municipalidad. Somos todos trabajadores, tenemos todos oficios. Nosotros queremos todo de buena fe, queremos hacer bien las cosas, pero no tenemos agua. La Lula pagamos privada la obra. Hicieron la obra de ustedes privada, también hicieron el pavimento. Exacto, bueno, pero ¿por qué ahora, o a quién denuncian ustedes? ¿Quién los estafó? ¿Por qué ahora estuvieron, los visitó la policía con una nota que dice, bueno, acá tienen que desalojar de sus viviendas, que ya la construyeron hace algunos 10 años? 10 años y más, algunos. Y bueno, la denuncia nuestra es para los abogados que están mal vendiendo de nuevo, para los dueños catastrales de las partes de los terrenos que quieren recuperar la parte que no pudieron cobrar, pero no reconocen nada de lo que hemos puesto, ni de lo que hemos pagado tampoco, ni de las mejoras, ni de nada. Entonces, bueno, nosotros tenemos buena intención, pero necesitamos que nos reconozcan algo, porque no vamos a volver a pagar algo sin tener las garantías de una escritura algún día. Y encima viviendo en la forma que vivimos. Queremos el asfalto, la luz... Han construido un barrio, han construido, claro, un pequeño barrio, y estos eran los terrenos de una persona que falleció, entonces hubo apoderados en el medio, el apoderado se los vendió, y parece que no rindió toda la plata, y ahora están los herederos de ese primer propietario que dice, no, macho, a mí no me pagaron nada, yo nunca vi un peso de todos estos lotes que ustedes están ocupando. Si lo quieren, bueno, páguenmelos. Y algunos dicen, no, yo ya te los pagué. Después de miles de reuniones, aparte que tenemos que lidiar con los problemas que todo el mundo tiene, seguridad, alumbrado, encima, no puedes dormir tranquilo en tu propia casa, porque te quieren cobrar algo, porque tenés el fantasma del desalojo, que uno está para la trabaja, no para andar de reunión en reunión y todo. ¿Qué hace del lunes ustedes que están cortando en Vélez Sárfil al 5000? Cortamos el sábado que vino la policía y gendarmería, cortamos el lunes, cortamos el martes, y vamos a cortar hoy de nuevo en Vélez Sárfil y Defensa. Bueno, ojalá que alguien les dé una mano, por lo menos, no sé si la solución concreta, pero por lo menos alguien que se acerque para decirle, bueno, mira, vamos a arreglarlo de alguna manera, para que la gente obviamente pueda dormir tranquilo. Bueno, muchas gracias y espero que se resuelva pronto. Gracias a ustedes, gracias a Lagarto, Vaca y a la señora. Bueno, muy bien. Gracias Joaquín, gracias, muy amable.